¿Qué es la formación en psicodrama? Entendemos por formación en psicodrama la capacitación teórica y el entrenamiento práctico que permitan aplicar el psicodrama en sus distintos campos de acción. Y entendemos por sus campos de acción básicamente cuatro. El campo de la salud mental, el campo de la educación, el campo de la atención comunitaria y el campo del entrenamiento para los roles empresariales. En cuanto a la capacitación teórica, podemos decir que se desarrolla la formación, digamos, en una primera etapa en los aspectos más clásicos del psicodrama, como ser la historia de la psicoterapia de grupo, la historia del psicodrama. También lo que se llama la teoría psicodramática, que son los conceptos básicos de Moreno, cuando trabaja, por ejemplo, el origen del psiquismo, la catarsis de integración, la creatividad, la teoría de la creatividad, la teoría de los roles, entre otros conceptos. Y, por otro lado, desarrollamos el encuadre de la sesión de psicodrama, el equipo psicodramático formado por director y yo auxiliar. Y, por otro lado, los nuevos aportes teóricos que vamos incluyendo en la formación, que incluyen la teoría de la escena, la teoría de la escena aplicada al psicodrama y a la psicoterapia, incluye la teorización sobre el cuerpo, el cuerpo en psicoterapia, que incluye la teorización sobre los grupos en donde el psicodrama se enriquece de aportes importantes que provienen en este último siglo de las teorías, sobre todo de las teorías psicoanalíticas. Por último, el estudio de la psicopatología, pero una psicopatología que denominamos la psicopatología psicodramática, o sea, una psicopatología que estudia el funcionamiento humano a partir de una lectura de los procesos escénicos y a partir de la observación clínica de los pacientes tratados con este método. La psicopatología psicodramática estudia procesos que son especialmente observados por el psicodrama como ser la acción, la representación, el cuerpo, el espacio y las características del juego humano. Este soporte teórico que provee el psicodrama ha sido utilizado y es utilizado por otros diversos encuadres metodológicos que sacan provecho y que pueden sacar mucho provecho de estos aportes teóricos como ser la dramatización en el terreno de las terapias Gestalt o el modelado en las terapias sistémicas y otros muchos campos como la danzaterapia, el dramaterapia, el teatro espontáneo, la musicoterapia, el arteterapia en general. El entrenamiento práctico consiste básicamente en tres tipos de entrenamiento. El entrenamiento del cuerpo, del cuerpo del psicodramatista o del psicoterapeuta para el trabajo en el encuadre psicodramático. El entrenamiento actoral que se realiza con actores o profesores de artes escénicas y el entrenamiento en dirección escénica. Digamos que este entrenamiento incluye además un entrenamiento clínico. El entrenamiento clínico tiene que ver primero con el aprendizaje de la dramatización, también con la revisión de materiales clínicos, de terapias grupales y psicodramáticas y además con la simulación de situaciones clínicas que permitan tener el rol preparado para la intervención clínica directa. En una última etapa de la formación se pretende o se promueve que haya prácticas directas en la atención de casos clínicos. Grupo Formación realiza un programa intensivo de capacitación que consiste en tres puntos. El primero, la titulación de experto en psicoterapia de grupo y psicodrama otorgada por Universidad de Barcelona IL-3, que consiste en una formación organizada en diez fines de semana, sábado y domingo, con un total de 127 horas de formación presencial. El segundo punto es un seminario de artes escénicas y psicodrama que se realiza con la colaboración en las aulas y con la colaboración de los profesores del Instituto del Teatro de Barcelona y que se realizan los días viernes por la tarde, digamos, coincidiendo con los fines de semana en los cuales se realiza el experto. En tercer lugar, se realizan con cierta continuidad cursos breves o workshops de introducción a la psicoterapia del grupo del psicodrama. Para acceder a esta información pueden dirigirse o contactar con nosotros en las referencias que aparecen al final de este vídeo. Gracias. 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 Gracias.